Yo soy la mamá de Carlos Grafe. Hoy mi hijo Carlos Grafe ha sido secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Yo hago responsable a Nicolás Maduro y a Meliach por lo que le pueda suceder a mi hijo Carlos Grafe. Carlos Grafe es y seguirá siendo un luchador incansable por la democracia de Venezuela. No lo van a lograr. Los líderes seguirán en esta lucha. Carlos Grafe seguirá en la lucha. Yo exijo la libertad de Carlos Grafe de inmediato. Carlos Grafe seguirá en la lucha.